capítulo 32 del libro de Isaías versículo número 1 en adelante yo quiero que usted oiga esta palabra hermano esta palabra le va a marcar su vida de una manera especial si usted la recibe de parte de Dios y le pone atención a lo que usted va a escuchar usted va a ser edificado mire lo que dice la biblia a la gloria del padre del hijo de la comunión del espíritu santo a la gloria del padre del hijo de la comunión del espíritu santo dice he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes predicirán presidirán en juicio y será que el varón como escondedero contra el viento como refugio contra el turbión como arroyos de agua en tierra de sequedad como sombra de gran peñasco en tierra calurosa no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que hoy de los oyentes oirán atento y el corazón de los necios atenderá para saber y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente el ruin nunca más será llamado generoso ni el tramposo será llamado espléndido porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra jehová dejando vacía el arma hambrienta y quitando la bebida al sediento las armas del tramposo son malas trama intriga iniquas para enredar enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado dale la mano al que está a tu lado y dile no te dejes enredar alábalo no te dejes enredar padre te damos gracias te ensalzamos y te glorificamos no a nosotros a tu nombre te damos gloria y te damos honra en esta hora en el nombre poderoso de jesús para la gloria de tu santo nombre los que no te conocen sálvalo los que te conocemos vivificanos con el poder de tu palabra y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra en esta hora en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre poderoso de jesús en esta hora bautiza con espíritu santo y fuego en este día derrama tu gloria derrama tu poder dios en esta hora en el nombre poderoso de jesús para la gloria de tu santo nombre gracias dios amén amén gloria señor levante su mano de una alabanza el señor aleluya gloria a dios alabado sea cristo alabado sea jesús 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 a su nombre lópez a la gloria jesús alabado sea jesús alabadoко de t aleluya gloria a Dios mi alma te adora Jesús mi alma te adora Dios a su nombre sea la gloria 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 alabado sea Dios mi alma te adora Jesús 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 mi alma te adora Dios alabado sea tu nombre para siempre aleluya 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 alabado sea Dios mi alma te adora mi alma te adora mi alma te adora mi alma te adora aleluya se rompen las cadenas se rompen las cadenas la alabanza pudre 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 la alabanza hace que el yugo se pudre por causa de la unción la unción baja y mansor de vendienda aleluya gloria a Dios mi alma te adora mi alma te adora Jesús aleluya gloria a Dios alabado sea Cristo alabado sea Cristo alabado sea Cristo alabado sea Dios bendito sea Dios a su nombre a su nombre a su nombre dale la mano que está tulele no te dejes enredar dile no te dejes enredar no te dejes enredar gloria a Dios se puede aceptar en esta hora gloria a Cristo para siempre yo quiero que usted ponga atención a esto que vamos a hablar porque usted va a recibir hoy una palabra aquí que le va a mancar su vida y que es muy importante que usted entienda oiga esto hermano oiga esto y verá todos los que estamos aquí yo quiero que usted escuche esto claramente gloria y señores amén gloria a Dios para siempre a su nombre sea toda la gloria oiga esto yo quiero hablar de algo muy importante que usted tiene que entender hay palabras que usted oye de parte de Dios que son palabras para el momento que tú estás viviendo hay palabras que Dios te habla y verá como por lo menos un ejemplo le voy a explicar que usted me entienda la Biblia narra una historia de una vez que también había unas serpientes que mordían a la gente y la gente moría por causa de la mordedura de esa serpiente y Dios levantó una estatua de bronce una serpiente de bronce y todo el que miraba a esa serpiente la Biblia dice que entonces no moría la levantaron para ese momento esa era la palabra para ese momento pero luego Dios manda a destruir esa serpiente porque esa serpiente era para un momento esa palabra Dios la dio para aquel momento la salida de aquel momento entonces usted tiene que saber discernir lo que es una palabra para un momento y lo que es una palabra para siempre por eso hay algo que se llama en la Biblia que le llama fundamento el fundamento está firme y el que edifica tiene que edificar sobre ese fundamento pero dice la Biblia que tiene que mirar como edifica fíjense que una de las cosas dice es orasca eno y eso es tipología de que usted tiene que saber que lo que usted va a edificar tiene que ser conforme al fundamento porque hay a veces que estamos edificando con palabras que son para un momento pero las hacemos como un fundamento entonces muchas veces por eso es que entonces a veces cuando vamos a acudirle a esa palabra esa palabra fue para un momento no es para que tú te sostengas en ella porque esa palabra era para un momento pero hay un fundamento que es para siempre hay una palabra que crea fundamento que es una palabra que te va a acompañar y que tú tienes que seguir con ella todo el resto de tu vida mientras Cristo no venga y tú estés aquí en la tierra porque son las que te van a ayudar a mantenerte firme esto que yo voy a hablar hoy es fundamento esto es palabra para siempre esta palabra es para hoy para mañana y mientras tú estés aquí en la tierra tú tienes que acordarte de esta palabra y que es esta palabra aquí habla algo de muy importante aquí habla de lo que iba a ser Cristo amén con nosotros oiga esto una de las cosas que dice que iba a presidir que iba a reinar con justicia o sea cuando habla de justicia la justicia es cuando usted le da a cada cual lo que cada cual se merece eso es justicia entonces Cristo vino aquí a darle a cada cual lo que cada cual se merecía el que estaba en pecado la paga del pecado era muerte pues Cristo vino a morir por ese pecado Cristo no vino ese fue el problema que pasó aquí cuando vino Cristo porque Cristo revolucionó porque el mundo estaba bajo el maligno el padre toda mentira entonces los que estaban guillados de religiosos que eran unos mentirosos Cristo los llamó por su nombre él puso cada cosa empezó a poner cada cosa en su lugar y a llamar las cosas como claramente eran ese fue el problema que tuvo Cristo porque Cristo le dañó el party a los religiosos le dañó la fiesta a los que vivían en una mentira él no se oye pero eso usted ve que la mujer samaritana cuando le dice a Jesús espera nuestros padres nos dijeron que es aquí ustedes dicen que es allá Jesús le dijo y se acabó la mentira ahora el que me adore tiene que adorarme en espíritu y verdad y esto no tiene que ver con lugar esto tiene que ver ahora con espíritu y verdad o sea vino a poner cada cosa en su lugar vino a reinar con justicia Cristo vino a implementar la justicia y que dice la Biblia que usted y yo tenemos que hacer que buscar el reino de Dios y que porque está establecida Cristo vino a establecer la justicia Cristo vino aquí a establecer la justicia y dice la Biblia que Cristo es justicia nuestra ahora oiga bien sin embargo como él vino a hacer justicia y a reinar con justicia dice aquí que este varón que es el que vino a reinar que se llama Jesús será como escondedero contra el viento es un escondedero por eso es que vino a hacer justicia porque él vino a ser escondedero contra el viento el viento de que el viento de la religiosidad el viento de la mentira él vino a ser el escondedero porque el escondedero porque el mundo está bajo el maligno usted y yo amén gloria al señor estamos aquí pero nosotros estamos escondidos en Cristo Jesús dice la Biblia que tu vida y mi vida está escondida en Cristo Jesús él vino a ser escondedero y estamos escondidos en Cristo Jesús amén que es escondido algo que habla de mentira no escondido está hablando de secreto nosotros estamos metidos en el secreto de Dios nosotros manso rebequén da la vasalla nosotros estamos escondidos en Dios escondido es tipo parece un mentito silbo amén gloria al señor escondido para que usted me entienda voy a usarlo a él como un ejemplo amén mira para allá de frente o sea para que usted entienda escondido es que un ejemplo él es Cristo y nuestra vida está escondida en Cristo Jesús por eso es que cuando 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 Dios nos mira a nosotros a quien mira a Cristo porque él fue nuestro sustituto por ese instante amén él fue nuestro sustituto amén y nuestra vida está escondida en Cristo Jesús él es la justicia nuestra él no se oye por eso por eso es que estamos de pie porque de lo contrario hermano amén todos estuviéramos perdidos porque aún así que Cristo habiéndonos salvado amén todavía tu justicia es como un trapo de inmundicia porque es como un trapo de inmundicia porque el trapo de inmundicia es lo que dice que en el vientre de la mujer no hay fruto para los entendidos ese es el pañito ese alábalo si puede en esta hora que dice que la mujer no tiene nada en el vientre por eso compara tu justicia y la mía como un trapo de inmundicia que está diciendo no es que sea algo sucio no está hablando que es algo sin fruto la justicia tuya y la mía es sin fruto porque es sin fruto porque por más que yo quiera hacerte bien yo no puedo hacer nada por ti no tengo ningún fruto yo quisiera darte lo que tú te mereces pero yo no tengo poder para darte a ti nada no se oye o sea mi justicia no tiene fruto porque no tiene fruto porque siempre es a conveniencia te gusta mirar la mujer que no es tuya pero no te gusta que te miren la tuya veces la justicia de los hombres ya se pusieron hinchos de los otros este hombre me va a tirar al medio gloria a Dios para siempre o sea nos gusta coger el parking pero no nos gusta que nos cogen el de nosotros todo el mundo tiene que ir a 65 pero tú puedes ir a 80 y a 70 gloria a Dios a su nombre a su nombre entonces por allá viene uno y viola a un niño y dice a nosotros cristianos decimos debían de hacerle lo mismo Dios que me perdone pero una persona así una persona así no debe tener perdón de Dios una persona así Dios que me perdone porque yo soy cristiano pero Dios que me perdone una persona así debe pasarle lo mismo para que sufra o que tenga que sufrir pero cuando es tu hermano el que violó al nene el hermano mío es bueno para que el diablo se le metió por dentro amén pero deberían de darle una oportunidad porque mi hermano es buena gente gloria a Dios así es nuestra justicia como un trapo de inmundicia entonces usted no puede buscar eso usted no tiene que romperse la cabeza que hizo David David adulteró David mató mandó a matar amén Urieteo cuando le hablan de la parábola del cabrito que había un hombre que tenía una corderita era la única que tenía y había un rico que tenía mucha y le quitó la corderita que dijo rápido ese hombre hay que matarlo esa es la justicia de nosotros está mandando a matar un hombre que adulteró un hombre o sea que siempre el pecado del otro es un carnal el pecado de nosotros es un error que cometía y ve siempre esa es la justicia de nosotros o sea yo tengo justificación para habernos venido del culto pero aquel es un carnal porque eso no viene a la iglesia alábalo esa es la justicia de nosotros la justicia de nosotros amén es que aquel es un carnal pero yo lo que pasa es que me descuide yo no soy carnal es aquel esa es la justicia de nosotros ¿cuánto levanta las manos adónde señor? ve le dije que esto es fundamento esto va a ser siempre siempre el hombre por eso es que la vida dice maldito el hombre que confía en otro hombre porque el hombre siempre va a ser injusto entonces Dios no está contando con tu justicia ni con la mía él está contando con la justicia de Cristo que Cristo fue el que murió por ti por mí que Cristo y usted ve que aún nosotros teniendo al Señor seguimos fallándole a Dios seguimos faltando amén seguimos siendo injustos pero yo estoy predicando bajo el tema no te dejes enredar porque entonces el enemigo te enreda y como te enreda te enreda una de las maneras que te enreda es que te hace sentir una justicia que tú nunca podrás dar porque si tú la hubieras podido dar Cristo no hubiera venido a morir por ti entonces te enreda hacerte sentir que tú no sirve que tú eres una porquería que tú estás perdiendo el tiempo en la iglesia porque tú quieres hacer una justicia que tú nunca podrás dar que no se oye o sea tú quieres hacer algo amén que el único por eso fue que Cristo vino entonces mira como dice Cristo amén no solamente nos perdonó sino que el que padeció en la carne terminó con el pecado dice la Biblia y que dice la Biblia que hay que se sentir en nosotros o sea tú pecas tú fallas y que dijo él en el capítulo número 1 versículo 9 del libro de primera de Juan abogado tiene Jesucristo el Hijo de Dios para que para que el diablo no te enrede para que tú no pienses gloria al Señor amén cada vez que fallas y cada vez que le fallas a Dios amén tú te sientas como que perdiste tu salvación que tú te sientas como que tú estás perdiendo el tiempo en la iglesia no tú tienes que ir al que te justificó tú tienes que ir al que te representó gloria a Dios tú tienes que ir a acudir al que te perdonó gloria a Dios al que derramó la sangre por eso es que cuando pecamos ¿a dónde vamos? a donde Cristo amén para que interceda porque él es el que está intercediendo porque él en nuestra vida está escondida en él o sea hay mucha gente que se dejan enredar y tú los ves dentro de la iglesia viviendo vidas frustradas porque Dios no se olvida de tu condición pero a veces tú y yo nos olvidamos de la condición de nosotros y el enemigo aprovecha ese momento y eso es bueno que lo oiga porque hay amigos que no le sirven a Dios pero aquí también hay gente que están empezando que necesitan fundamentos que necesitan base en su vida que usted puede entender que aún yo que llevo 24 años viviendo al Señor yo no tengo a la vez que yo no tengo a la amén yo también le fallo a Dios porque soy un ser humano amén pero yo he aprendido que mi vida está escondida en Cristo alabado sea Dios yo he aprendido que yo tengo un abogado se llama Jesucristo amén que yo le pido perdón y él me perdona amén que yo voy a su presencia y él pagó el precio por mí alábalo amanzo canda alabasaya aleluya gloria a Dios para siempre amén esto muchos religiosos y mucha gente que predican supuestamente sana doctrina amén esto lo tienen como algo amén que se sale de la teología de ellos pero esto es lo que dijo Cristo amén Cristo dijo amén el Señor que él vino a dar su vida en rescate por muchos ahora ahora oiga esto y yo quiero que usted ponga atención lo que yo estoy hablando es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario yo tenía un amigo mío que era un delincuente y era un mafioso de muchos chavos y este hombre nosotros íbamos a las discotecas con él y este hombre abría una cuenta esa cuenta era que todo el mundo iba para allá mira dame un trago al nombre de fulano apúntaselo a fulano dame un refresco apúntaselo a fulano porque había una cuenta abierta en el nombre de él quiero quiero ponerlo bien suavecito para que usted lo pueda entender con un ejemplo elemental eso fue lo mismo que hizo Cristo abrió una cuenta para qué para cuando usted le falla a Dios no se deje engañar por el diablo usted le falla a Dios amén vaya creo el Señor a la cuenta que Cristo abrió amén creo el Señor donde usted puede ir donde él y recibirá perdón por sus pecados gloria a Dios tal vez usted está aquí y no tiene a Dios amén y usted se siente muy pecador muy pecadora pues yo vengo a decirte que Cristo en la cruz del Calvario abrió una cuenta para todo el que venga en él amén que el Señor no muera sino que tenga la vida amén y recibirá perdón por sus pecados entonces tú no te puedes enredar por el diablo no te dejes enredar por el enemigo hay un escondedero contra el viento hay alguien que te está amén que te ha cubierto con su sangre hay alguien que el Señor que pagó el precio de tu pecado amén pero no solamente es escondedero contra el viento sino que es refugio contra el turbión entonces usted busca uno de los significados la palabra turbión es un azote amén de repente amén los que le llaman por ahí también le llaman el virazón alábanos si pueden estar ahora contra el turbión entonces él está hablando de que está hablando de un refugio un refugio lo que te da es seguridad un refugio es donde tú te escondes un refugio amén es donde tú te aseguras un refugio un refugio es una torre en el tiempo antiguo una torre por eso la Biblia dice que torre fuerte será el nombre de Jehová a él correrá el justo y será salvado será libertado o sea es una torre fuerte un refugio es una torre un refugio es algo donde tú te aseguras y él está diciendo que este Cristo maravilloso amén que vino a reinar con justicia también es un refugio contra el turbio amén entonces una de las cosas que el enemigo enreda a la gente es que los problemas que llegan a tu vida a veces tú te sientes como que el problema va a terminar contigo pero la Biblia dice que tal vez tú estás derribado pero tú no estás destruido la Biblia dice que por un camino saldrán contra ti pero por siete tendrán que huir delante de ti la Biblia dice que él te liberará del lazo del cazador y de la peste destructora la Biblia dice que él guardará tu salida y guardará tu entrada la Biblia dice que él será como una sombra a tu mano derecha la Biblia dice abacatar a vasaya la Biblia dice gloria al Señor amén que si él es por ti quien contra ti la Biblia dice que nadie podrá hacerte frente a los días de tu vida pero el diablo está buscando cómo enredarte y meterte a miedo y abacatar a vasaya y amedrentarte alabados y a Dios amén para que tú trates de defenderte tú mismo aleluya gloria a Dios él es tu refugio por eso que dijo David parece que a David le dijeron escapa cual ave al desierto gloria a Dios porque hay un hay un turbión alabalo amén hay un azote que viene que dijo David en Jehová yo he confiado como le voy a decir a mi alma que escape cual ave al desierto porque mi refugio es el Dios de Jacob amén o sea el enemigo está buscando enredarte mira la palabra enredarte es confundirte la palabra enredarte es transformarte tú sabes que es transformarte cambiar la forma él está buscando que tú cambies la forma que en vez de confiar en Dios confíes en ti mismo que en vez de buscar la ayuda de Dios trates de ayudarte tú mismo alabalo que en vez de tú confiar en Dios confíes en ti él está buscando cambiar la forma él está buscando confundirte entonces mire que dice la Biblia no solamente el refugio contra el turbión sino que dice la Biblia amén que vendrá a ser como una como una piedra amén como una sombra en una tierra calurosa cuando tú miras hermano el calor que es tipo del calor de la Biblia prueba momentos difíciles el fuego de prueba el calor de la prueba calentaron siete veces más el horno pues él será como una sombra de un gran peñasco en tierra calurosa dice la Biblia que juntamente con la prueba él te dará la salida para que tú puedas soportar siempre Dios amén dice la Biblia que el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del onipotente pero mire como dice la sombra del onipotente crees que está hablando la sombra del todo poderoso amén él será como una sombra de gran peñasco pero el enemigo te quiere enredar y te quiere confundir amén y quiere transformar tu manera de pensar y muchas veces cuando llega el momento difícil el enemigo trata de meterte en tu mente gloria al señor que esa prueba va a acabar contigo que esa prueba tú no vas a salir de ella alábalo amén que esa prueba gloria al señor es la culminación de tu vida espiritual que esa prueba llegó gloria al señor para tirarte al piso y para que no te levantes más amén gloria al señor pero hoy Dios te está diciendo que no te dejes enredar porque él es una sombra amén de un gran peñasco amén no te dejes enredar amén porque él es la sombra del omnipotente la que está en ti gloria al amor y que dice la biblia dice la biblia que no solamente eso sino que dice la biblia también que será como que como un arroyo de agua en tierra de sequedad y que dice la biblia venir a mí todos los sedientos venir a las aguas venir y beber alábalos sin perder en esta hora pero él es un arroyo amén de agua en tierra de sequedad y eso habla hermano amén de lo que dice la biblia que ella mujer samaritana dice la biblia que le dijo al señor señor tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo y el señor le dijo el que bebiere de esa agua volverá a tener sed pero el que beba de esta agua no tendrá sed jamás porque será como una fuente que salte para vida eterna o sea este arroyo amén de agua en tierra de sequedad está hablando hermano la agua lo que hace es refrescarte amén pero la agua amén también es tipo de qué de las necesidades básicas que tú tienes ¿verdad? amén el señor quiere decir que tus necesidades amén están cubiertas por Dios la biblia dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue yo le estoy hablando de palabras que tienen que ver con fundamento ¿por qué? ¿por qué con fundamento? amén porque el problema que estamos teniendo aquí es que el tramposo amén las almas del tramposo son malas ¿por qué? porque mira levanta intriga tú sabes lo que quiere decir intriga intriga está hablando de trucos alábalo hace trucos maquinaciones ¿para qué? mira para enredar a lo simple ¿cuáles son los simples? los ignorantes los ingenuos alábalo amén los que no tienen fundamento amén los que no tienen base los que han oído esta palabra amén pero no la han hecho como el fundamento de su vida que no es solamente hoy es mañana que será un arroyo con agua amén es mañana que será como una sombra de un gran peñasco amén es mañana también que será como refugio contra el turbión es mañana también que será como un escondedero contra el viento no es hoy nada más no es mañana nada más es pasado es siempre porque es un Dios eternamente y para siempre vino avanzando a la vasalla a reinar con justicia alabanza alabanza entonces en esa justicia está hablando amén ¿por qué? porque Él sabe que tú solo no puedes por eso la Biblia dice que separado de Él nada podemos hacer por eso yo le estoy hablando hermano que esta palabra si usted la recibe de parte de Dios te va a ayudar siempre porque esta palabra no está acomodada para el día para el clima no está acomodada para tus circunstancias es para siempre esto es fundamento esto es lo que Cristo hizo por ti por mí no solamente nos salvó sino que puso dentro de nosotros una fuente que no se oye porque acuérdese que usted y yo somos templo del Espíritu Santo amén esa fuente que es agua viva que está ahí con el Señor fluyendo en nuestra vida que Él no Él no dará tus pies rebanadero amén que no se dormirá el que te guarda amén que será como una sombra a tu mano derecha amén que te guiará de día te guiará de noche amén el sol no te patigará de día ni la luna de noche amén porque es un constante Dios amén es un Dios que dice la Biblia que siempre te ayudaré siempre te sostendré con la diestra de mi justicia está hablando de permanencia es un Dios permanente es un Dios que no cambia amén porque tú no lo veas amén no es un Dios que cambia amén porque tú no lo sientas no es un Dios que cambia porque tal vez la cosa se está poniendo más brava no Él sigue siendo el Dios todopoderoso Él sigue siendo la sombra del gran peñasco Él sigue siendo el Dios todopoderoso que no hay nada yo siento la gloria de Dios levanta las manos y adora a Dios que Dios te está ministrando Dios Dios te está poniendo base Dios te está poniendo fundamento Dios te está basando a la vasalla Dios te está poniendo cimiento para que tú sepas que tu vida está firme en Dios amén tu vida está estable en Dios tu vida está cementada en Dios pero Él está tramando Él está tramando Él está tramando Él está tramando Él está maquinando a ver cómo te enreda Él está tramando y entonces constantemente tú ves la trama del diablo tú lo ves como rápido te dice dónde está tu Dios tú ves como rápido y dices a ti nadie te ama tú ves que rápido te dice que Dios no tiene nada contigo tú ves que rápido te dice tú no sirves para nada por eso rápido te dice Dios no está contigo nada por eso tú te dice que Dios no tiene nada contigo tú lo que estás emocionado tú no vas a durar nada tú ya mismo te vas ya tú mismo te brinde está maquinando está tramando y eso no va a ser hoy nada más eso va a ser siempre siempre Él va a estar tramando anda como un león rugiente buscando a quien devorar está esperando que tú te pongas simple que te pongas ignorante amén mira entonces cómo maquina mira una de las cosas que hace mira lo que dice el versículo 3 no se afuscarán entonces los ojos de los que ven o sea lo que afuscarán oscurecer está diciendo no se oscurecerán los ojos de los que ven pero Él está buscando cegarte el entendimiento porque Él sabe es que si tú pones los ojos en Jesús en el autor y el consumador de la fe tu ánimo no va a desmayar por eso Él busca la forma que quite las miradas y que tus ojos amén caiga a oscuridad esa oscuridad la habla Isaías en el capítulo 50 que dice claramente gloria al Señor quien es el que teme a Jehová y escucha la voz de mi siervo el que ande en tiniebla y carezca de luz confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios o sea a veces carecemos de luz a veces andamos en tiniebla y no es pecado tiniebla estamos hablando de que no sabemos por qué estamos pasando lo que estamos pasando y hacia dónde vamos con esto que me está pasando a veces carecemos de luz a veces andamos en tiniebla en tiniebla como el ciego tú sabes que el ciego amén anda en tiniebla en términos como no ve anda como palpando las paredes tú ves que el ciego anda palpando las paredes por qué no ve y hay a veces que usted en el camino del evangelio usted va a andar también palpando las paredes porque a veces usted no sabe hacia dónde usted va porque a veces usted no ve por qué usted no ve porque usted no sabe por qué Dios ha permitido lo que está permitiendo en tu vida porque a veces tú no puedes entender por qué esta mujer amén por qué este hombre me ha hecho esto tú no puedes entender eso a veces tú no puedes entender cómo es posible que Dios sabiendo amén que yo estoy orando que yo estoy buscando a Dios que yo estoy negándome a mí mismo tengo que pasar por esto a veces tú no vas a entender a veces tú vas a carecer de luz a veces tú vas a andar en tiniebla amén porque tú haciendo cosas buenas te van a pasar cosas malas y a veces eso no te va a hacer entender pues dice la Biblia que cuando eso pase amén confía en el nombre de Dios y te apoyes en tu Dios entonces ese es el problema el problema es que él está buscando escurecer los ojos del que ve y por eso rápido te pone a mirar lo que no tienes que mirar y mira lo dijo por ti y te pone a mirar donde no tienes que mirar y te pone a mirar al diablo y le quita la mirada a Dios y le pone la mirada a tu mujer y le quita la mirada a Dios y esta mujer y esta mujer no tu mujer no es más fuerte que tu Dios tu Dios es más fuerte que tu mujer gloria a Dios amén y a veces le quita la mirada a Dios y se la pone a tu marido que si este hijo del diablo alábalo si puede que está ahora amén que si este canto es carne con ojos amén y a veces comienzas a mirar tu marido y le quita la mirada al Señor alábalo amén porque tu marido no es más fuerte que tu Dios alábalo amén tu Dios está por encima de tu marido aleluya pero el enemigo lo que quiere es que se oscurezcan tus ojos entonces que dice la Biblia puesto los ojos en Jesús amén en el autor y el consumador de la fe entonces mira como dice puesto los ojos en Jesús no dice Jesucristo dice Jesús porque dice Jesús para que lo mire no como Jesús que era Dios no Jesucristo que era el hijo de Dios sino que lo mire en su condición de hombre pues dice pon los ojos en Jesús para que tu veas que era un hombre igual que tu y mira todo lo que soporto pon los ojos en Jesús para que tu veas amén que era un hombre igual que tu y fue el autor y el consumador de la fe que solamente no trajo la fe sino que también vivió por fe y aplicó la fe en su vida entonces ustedes y yo tenemos que oír esta palabra hermano porque le estoy hablando que mira aquí hay gente que están aquí están enredados tú estás enredado por eso es el tema no te dejes enredar el diablo te tiene enredado con tu problema el diablo te tiene enredado con tus circunstancias el diablo te tiene enredado con lo que tú estás mirando amén el diablo ha hecho desviar tu mirada donde tú tienes que mirar porque es que tú no puedes añadirle a tu escudo a tu cadura un codo y el diablo te tiene mirando tus problemas y tus problemas es el único que los va a resolver se llama Dios amén siento la gloria de Dios levanta las manitos al cielo y adora a Cristo que está aquí en esta hora entonces aquí hay gente que los enemigos los tiene enredados te tiene enredado mirando tu problema te tiene enredado pesando tu problema te tiene enredado con un señor preocupado con tu problema te tiene enredado mirando los que está alrededor tuyo te tiene enredado mirando mira por eso es que dice Pablo amén yo temo que así como la serpiente con su astucia engañueva vuestros sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad hay a veces que el diablo te extravía los sentidos tu forma de pensar está extraviada tu forma de ver las cosas está extraviada tú estás mirando donde no tienes que mirar porque a ti no te mandaron a mirar los problemas a ti te mandaron a mirar a Jesús a ti no te mandaron a mirar tus deudas Jesús te mandó a mirarlo a Él a su nombre a su nombre y a lo mejor tú dices pero explícame cómo yo puedo bregar con eso pues aquí te está diciendo que no puedes dejar que tus ojos se oscurezcan ¿por qué? porque mire cómo dice el verso tú sabes lo que dice la Biblia que es la lámpara del cuerpo del hombre si tus ojos están en tiniebla todo tu cuerpo estará en tiniebla si tú permites que lo que tú ves penetre adentro de ti lo que tú ves y tú permites que llegue y se meta dentro de ti lo que tú ves lo que tú ves va a causar un efecto dentro de ti porque acuérdense que hay cinco sentidos con los cuales usted que informa al hombre interior una forma de tú informar tu hombre interior es por lo que tú ves le llaman los cinco sentidos otra de las formas de tú amén informar tu hombre interior es por lo que qué tú oyes por lo que tú palpas gloria a Dios por lo que tú gustas gloria a Dios que lo se oye amén o sea usted tiene que oír esta palabra hermano ¿por qué? porque el problema es que estamos permitiendo que lo que veamos haga un efecto en nosotros gloria a Dios entonces tú todo lo que vas a ver va a ser contrario ¿por qué? porque ruin es tramposo gloria a Dios mira el ruin levanta espejismo aleluya el diablo es un experto en levantar espejismo ¿qué es espejismo hermano? usted recuerda cuando usted va a hacer una carretera un momento se ve como un charco de agua al frente y tú sigas acercándote no hay agua nada eso es un espejismo que te hace ver algo que no está como si estuviera amén entonces no solamente el diablo está buscando enredarte con lo que tú ves sino que dice en el versículo 3 y los oídos de los oyentes oirán atento la fe es por el oír la palabra del Señor entonces el diablo está buscando que tú quites tu oído de lo que tú tienes que oír porque la palabra oír no es solamente de oído amén el Señor sino que está hablando de oír solamente hablando del sentido del oír cuando habla de oír está hablando de uno recibir y el enemigo no quiere que tú recibas lo que tú estás oyendo y que recibes adueñarse de lo que Dios te está hablando y por eso es que tú ves que a veces aún dentro de la iglesia tú estás aquí y el diablo está buscando de arrancar las semillas que te siembra en tu corazón y dice la Biblia amén que se compara a un hombre que sembró semillas junto al camino amén que vinieron las aves y se llevaron las semillas y dice la Biblia que el diablo cuando tú oyes una palabra y él hace que tú no la entiendas y como no la entiendas él te la quita pero dice también que hay otra parte que cae entre pedregales que son las que no tienen fundamentos no tienen muchos fundamentos porque la piedra no le permite echar raíces amén eso está hablando amén de que muchas veces el enemigo te endurece el corazón con lo que tú estás pasando para que no oigas lo que te están diciendo y mientras tú estás hablando de la palabra de Dios como tu corazón está endurecido es como yo tirar una bola contra la pared que la tiro para allá y revira para atrás amén porque allá no me la cogen alábalo y muchas veces uno está predicando aquí amén y tú por causa de tu corazón endurecido yo la hablo para allá pero ella rebota para acá porque tú no la coges porque estás enojado con tu marido tú no la coges porque estás enojado con tus hijos tú no la coges porque el vecino te vino con diablura amén tú no la coges porque el médico te dijo otra cosa alabándose a Dios en esta hora no tú tienes que agarrar esta palabra yo siento a Dios porque esta palabra es para ti en esta hora y por eso salimos a veces como entramos porque llegaste aquí con un corazón endurecido porque ese es el papel del diablo el diablo esto es una malanga oye esta malanga por eso usted ve que muchas veces antes de tú venir aquí el diablo allá te hace la guerra y a veces peleas con tu marido antes de llegar aquí y a veces peleas con tus hijos antes de llegar aquí y a veces antes de llegar aquí el diablo te zarandea para cuando tú llegas aquí llegue con un corazón endurecido alabado porque estás pelado porque no tienes chavo porque no sabes qué hacer porque antes de llegar aquí trabajó tu mente ahora yo voy a hacer una pregunta para que usted vea que Dios está hablando aquí ¿cuántos de los que están aquí tuvieron problemas antes de llegar aquí hoy? no venga problema de que los zapatos no podían amarrarte no, eso no son problemas alabalo no, problemas estoy hablando de problemas serios de enojo de molestia que no se oye de aflicción de tristeza de preocupación que estás aquí por la misericordia de Dios porque no tenías ni ganas de venir aquí no te dejes enredar entonces te estoy diciendo que esto tiene que ver con base con fundamento porque esto siempre va a suceder porque el diablo no quiere que tú oigas el diablo no quiere que tú recibas el diablo no quiere porque él sabe que si tú la recibes esta palabra no vuelve a otra vacía esta palabra hará todo aquello por el cual Dios le envió amén él lo sabe él lo sabe por eso es que él está buscando pero dice aquí que los oídos estarán atentos de los que oyen porque usted sabe que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios el diablo sabe que tú no dependes de tu trabajo tú dependes de Dios el diablo sabe que tú no dependes de tu marido tú dependes de Dios el diablo sabe que tú no dependes amén el diablo sabe que Dios es en todos y por todos pero él está buscando la manera alabándose a Dios en esta hora amén que tú no oigas que tú no recibas que tú no te adueñes de lo que Dios te está hablando amén porque lo que Dios te está hablando es lo que va a solucionar tu problema que lindo tú eres porque tal vez tú dices no yo necesito chavos no usted lo que necesita es fe porque el dinero por más que lo reciba hoy mañana lo va a necesitar de nuevo y si no tienes fe vas a seguir patinando en lo mismo tú lo que necesitas es fe amén fe de que de que Dios suplirá mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria usted lo que tiene que tener fe amén fe de que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan usted lo que tiene que tener fe amén el señor que yo ve mi pastor y que nada me faltará amén usted es el que tiene que tener fe a basota a la basalla amén fe es lo que usted tiene que tener aleluya alma mía aleluya ahora mira como dice el 4 y el corazón de los necios entenderá para saber gloria a Dios porque esta palabra hermano mire esta palabra si usted en esta hora la recibe si usted la recibe de parte de Dios por más torpe que usted sea usted no tropezará porque esta palabra es lámpara a tus pies esta palabra es lumbrera a tu camino mire a Dios nadie lo ha visto jamás lo que conocemos de Dios es lo que dice la palabra de Dios amén o sea la palabra por eso es que el libro de Hechos dice que la palabra de Dios es poder de Dios es la palabra de su poder él no se oye entonces él dice claramente amén que el corazón de los necios entenderá entenderá para saber y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente o sea entonces que pasa hermano mire lo que dice la vida que es lo que contamina al hombre no es lo que come porque lo que come se va a la letrina dice la Biblia lo que te contamina es lo que sale de tu boca entonces hay a veces que usted está hablando tartamudo se oye usted no está hablando claramente porque usted está hablando palabras que te van a contaminar palabras que te van a envenenar gloria al Señor porque el mismo salmista dice en el salmo 77 amén dice cuando yo me quejaba desmayaba mi espíritu amén lo que tú hablas hace un efecto dentro de ti por eso cuando tú miras el capítulo 4 romano dice habrán hablando amén el Señor que él se fortaleció en la fe dándole gloria a Dios sin embargo cuando tú vienes a la casa de Dios y empiezas a alabar a Dios tú te das de cuenta que tu panorama cambia cuando tú porque la palabra amén dice que él habita en la alabanza de su pueblo amén pero él está buscando que tú hables tartamudo él oye amén que empieces a estartear gloria a Dios y quién es un tartamudo hablando espiritualmente el que duda alábalo estás tartamudeando estás claudicando en dos pensamientos amén gloria al Señor y eso es lo que quiere el diablo porque el diablo sabe que sin fe es imposible agradar a Dios el que se acerca a Dios tiene que creerle que le hay y que galardona a los que le buscan gloria a Dios vive Dios gloria no te dejes enredar eso es lo que quiere el diablo que tú sigas hablando de fracaso no te dejes enredar eso es lo que quiere el diablo que tú sigas hablando de que esto no va para ningún lado de que esto ya no tiene esperanza de que ya esto no tiene salida que yo me voy a morir de esto porque canchufla se murió de eso también gloria a Dios y esto no se va a poder hacer porque el matrimonio de mi tía le pasó lo mismo y no se levantó más alábalo y usted está tartamudeando gloria a Dios y usted está hablando un lenguaje que no es claro usted tiene que hablar claro Jehová es mi pastor usted tiene que hablar claro Dios es por mí usted tiene que hablar claro todo es posible para Dios usted tiene que hablar claro mi Dios mi Dios es todopoderoso usted tiene que hablar claro amén conforme Dios me hará justicia el Dios de la justicia es mi Dios y él está a favor mío alamado sea Dios amén y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y diga el débil fuerte soy gloria a Dios aleluya entonces el enemigo no quiere que tú hables claramente él quiere que tú sigas tartamudeando ahí yo me acuerdo que una vez cuando yo estaba preso hermano me acusaron de un revólver dentro de un penal y me llevaron para una cárcel de máxima seguridad pero antes de yo cogerme ese caso yo tenía un negocio con un hombre de un cuadro yo pinto cuadros y eso y murales y eso y yo le tenía vendido un cuadro y ahí me cogí el problema y no le llegué a hacer el negocio pero cuando yo gané el caso del alma y me traieron nuevamente para la cárcel donde yo estaba pues yo rápido fui donde él y dice espérate yo tengo un hombre en un negocio voy a hacer ese negocio rápido y cuando fui donde él ya él tenía otro cuadro que compró otro tipo pero el cuadro que compró era una porquería entonces yo fui para allá y le dije mira que vengo a hacerte el negocio vamos a hacer el negocio del cuadro yo compré ese y cuánto te costó y cuánto tuviste por eso y cuánto pesos pero cuánto dice 20 pesos 20 pesos pero 20 pesos no cuánto dice porque es lo que me está diciendo 20 pesos porque es lo que no quiere que yo le iba a decir y tú dices todo eso por esa porquería como él sabe que el cuadro que él le hicieron no se compara con lo que yo pintaba pues él sabe que lo que le hicieron fue taparlo entonces cuando yo le pregunto cuánto te lo vendieron 20 pesos cuánto 20 pesos 20 pesos no cuántos pesos dijiste y hay gente que están así en la iglesia 20 pesos no hable claro alábalo si puede que está ahora voy para adelante usted va para adelante hable claro gloria al señor entonces mire como dice el ruin nunca más será llamado generoso oiga esto amén ni el tramposo será llamado espléndido entonces está hablando de que ahora usted tiene que aprender a llamar las cosas por su nombre al vil que es el ruin usted no le puede decir que es generoso porque es un vil ese fue el problema de Cristo Cristo vino aquí a llamar las cosas y por eso fue tuvo problemas porque a los hipócritas le decía hipócritas ustedes son hipócritas entonces son sepulcros blanqueados alábalo usted pone en carga que usted mismo nos llevan alábalo si pueden estar ahora o sea él empezó a mencionar las cosas por su nombre él no vino a decirle a los religiosos que estaban bien ustedes son unos hipócritas amén el señor o sea ya el vil el ruino será llamado generoso y usted tiene que aprender a llamar las cosas como Dios las llama alábalo usted no tiene dificultad usted lo que tiene son pruebas llame las cosas como Dios habla amén señores usted no puede estar llamando las cosas como calamidad yo estoy en la miseria usted no está en ninguna miseria usted está pasando por una aflicción que es necesaria para que usted pueda alcanzar el reino de los cielos y usted tiene que hablar las cosas como tiene que hablar como Dios las menciona Dios no las menciona tragedia Dios las menciona aflicciones Dios no las menciona tragedia Dios las menciona pruebas aleluya aleluya gloria a Dios usted tiene que dejar de estar llamando las cosas no tu hijo tu hermano tu marido no es un demonio aleluya debe llamar las cosas por su nombre porque si tiene a Dios no tiene demonio si tiene a Dios lo que está tal vez es que eso mismo está enredado por el diablo que lo enredó pero si tiene a Dios no puede tener al diablo y a Dios a la misma vez gloria a Dios para siempre porque donde mora el espíritu de Dios allí no puede estar el diablo amén igualmente tu mujer no está en demonia tu mujer lo que está enredada alábalo si puede en esta hora amén pero para eso vino Cristo para deshacer las obras del diablo y para eso estamos aquí en esta tarde amén para que esta palabra deshaga toda obra de enredo que el diablo esté haciendo en tu mente y tú puedas entender amén pero el Señor que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece y que lo que tú estás oyendo no volverá tras vacío lo que tú estás oyendo hará aquello por lo cual Dios le envió entonces ese es el problema el problema es que tenemos que empezar a llamar las cosas como son tú no tienes enemigo aquí el enemigo tuyo se llama el diablo porque la lucha tuya no es contra carne ni sangre y el día que tú cambies ese vocabulario y empiezas a llamarle al diablo gloria y Señor amén lo que no es diablo vas a tener problemas y cuando tú empiezas a decirle a lo bueno o malo vas a tener problemas y cuando tú empiezas a decirle lo malo o bueno vas a tener problemas tienes que llamar las cosas por su nombre tienes que llamarlas como Dios las llama alábalo amén lo del Señor a cada zapatero sus zapatos gloria a Dios amén las cosas por su nombre entonces si las cosas las vas a mencionar por tu nombre tú no puedes decir aquí que tú estás solo porque la Biblia dice que Él estaría contigo hasta el fin del mundo ve esas son palabras que usted le está llamando las cosas como no son gloria a Dios entonces si tú no sabes por eso es que yo digo hermano que nunca viviremos a la altura de lo que somos mientras no sepamos lo que tenemos gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús nunca podremos vivir a la altura de lo que somos mientras no sepamos lo que tenemos tú te tienes que saber que esto que yo estoy hablando es la herencia de Jehová a sus siervos por eso es que la Biblia dice que ninguna alma forjada contra ti prosperará sino que tú condenarás toda lengua que se levante en contra ti en juicio porque esta es la herencia de los siervos de Jehová amén o sea ninguna alma forjada contra ti prosperará no podrá prosperar ¿por qué? porque si tú llamas las cosas por su nombre ese es el problema que mientras el diablo que vino el diablo a camuflajearse eso es que se viste como ángel de luz por eso es que se esconde alábalo se esconde tras una apariencia de religiosidad se esconde tras una apariencia de justicia y a veces te dice al oído tú tienes la razón tú no sabes que es el diablo enredándote gloria al Señor para siempre que tú sientas que tú tienes razón para votar tu marido y no darle una oportunidad que tú sientas que tú tienes amén razón amén para dejar tus hijos y seguir tu vida como si no tuvieras responsabilidad ninguna amén que tú sientas amén que tú tienes razón para dejar a todo el mundo enredado y salir a buscar lo tuyo y olvidarte los compromisos que tú tienes con Dios y las cosas que tú tienes pendientes con Dios amén que tú entiendas que tú tienes el derecho amén a hacer lo que tú estás haciendo cuando todo el tiempo tienen que ser blancos tus vestidos y no puede faltar el urbento sobre tu cabeza en todo tiempo tú tienes que actuar como es legítimo como es justo alábalo amén como tiene que andar un hombre de Dios un hombre de Dios no anda por ahí participando en la mentira amén el señor y llamándole al diablo amén el nombre bonito que el diablo quiere que le pongan no un hombre de Dios amén anda en justicia anda en verdad y a cada cosa le da lo que merece y a cada cosa lo nombra por su nombre lo que estamos tirando aquí es fundamento ¿por qué dice esto? porque el ruin hablará ruindades hermano lo que es malo es malo usted no lo puede poner bueno es malo lo que no sirve no sirve usted no puede ponerle nombre de que sirve a lo que no sirve el que es del diablo es del diablo no lo vista de religiosidad que es del diablo gloria aleluya o sea el problema es que a veces queremos cambiar nosotros la gente usted aquí no cambia a nadie aquí el que cambia se llama a Dios amén entonces usted no puede llamar amén usted tiene que saber que ruin hará ruindades aleluya el vil ¿cuándo usted ha visto un sapo correr en una pista? ¿cuándo usted ha visto un caballo hablar como un hombre? ¿cuándo usted ha visto un caballo corriendo bicicleta? aleluya gloria ¿cuándo usted ha visto a alguien que le enseñe a un caballo a relinchar? ¿verdad que no? porque su propia naturaleza lo va a llevar a lo que es entonces ruin su propia naturaleza lo va o sea un diablo lo va a llevar a hacer diablura alábalo alguien que está atado va a hacer cosas de alguien atado si tu marido no tiene a Dios ¿cómo tú vas a estar esperando que tu marido funcione como un cristiano si no tiene a Dios? mi marido es un mentiroso seguro si no tiene a Dios tiene al padre la mentira seguro que va a mentir y que tú quieres que te hable verdad si el padre es el diablo y tiene mentira tu hijo no tiene a Dios pues él tiene al diablo y que tú quieres que tu hijo haga lo que hagan los cristianos si tiene al diablo va a hacer las cosas del diablo por eso le estoy diciendo que esto es fundamento hermano esto va a ser hoy así esto va a ser mañana así entonces ese es el problema que a veces en toda la iglesia hay gente que es un diablo sí porque la Biblia dice que entre los doce uno era diablo siempre hay un diablo siempre hay un traidor siempre hay un sinvergüenza en tu núcleo familiar y en el entorno tuyo siempre hay uno que es diablo siempre hay uno que te mete el cuchillo por la espalda siempre hay uno que de frente es una cosa y por la espalda es otra entonces tú no puedes seguir cogiendo puñalas tú sabiendo que es un traicionero hay gente que tú tienes que sacarlas de tu lado porque no sirve agábalo si puede que está está pedra está pedra barral una cabeza una cabeza una cabeza ese muchacho no tiene a Dios que tú haces enamorándote ese muchacho ese muchacho tiene un diablo que si Dios lo va a cambiar usted no es Dios no se unen a yugos desiguales pensando que no pero Dios lo puede cambiar no si no tiene a Dios tiene al diablo y la Biblia dice que tú no puedes hacer yugos desigual con el incrédulo pero él es bueno la Biblia dice que no hay bueno ni uno esa muchacha es buena gente yo sé que Dios está trabajando con ella bueno si Dios está trabajando con ella déjala que Dios trabaje con ella primero gloria a Dios para siempre para luego tú enredarte que no sea que el diablo te enrede y después te busques un problema porque te casaste con un diablo que tú quisiste ponerle nombre de ángel y era un diablo ay santo dale la mano que está a tu lado y dile sóbate con Ben Gay dile no sé el que es malo el que es ruin oiga esto lo que va a hacer el ruin mira que dice el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará que iniquidad no puede parir más un hombre una mujer no puede parir una cabra monté para cometer impiedad porque si eso lo cae en su corazón hermano amén mira como dice y para hablar encarnio contra Jehová oiga dice dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida del sediento porque el vino a untar a matar y a destruir entonces el quiere quitarte el arroyo que se ha levantado para ti el arroyo de agua en tierra de sequedad el quiere quitarte al sediento quiere quitarle el agua el quiere quitarte lo que Dios te ha dado y que va a hacer tu te crees que el diablo va a venir a decirte dame la salvación el diablo no va a venir así el diablo va a venir a enredarte va a venir con intriga ay yo creo que aquí yo no sirvo para nada aquí yo no compongo nada aquí nunca a mi me ha dado una parte yo llevo tanto tiempo aquí eso son intrigas intrigas entonces te pone a mirar la falta de la gente y mira le dieron parte a aquel y mira como están haciendo eso son intrigas del diablo para que para quitarte el agua alabado sea Dios para quitarte la bebida para quitarte la comida y cuando vienes a ver tú sabes lo que hace el diablo que el que tú dices que está mal y le dan parte sigue en la iglesia y tú estás por ahí en el mundo abrazado con el diablo y que después hizo el diablo te enredó te confundió porque tú no viniste a mirar faltas de nadie porque sería para que tú te vayas hace rato porque más faltas que eres tú él no se oye tú no viniste a buscar faltas aquí porque entonces te tienes que ir tú porque tú tienes un montón él no se oye pero el diablo te enreda y te hace sentir que tú tienes derecho para estar buscando defectos y estar criticando a la gente no sea bochinchera no sea bochinchero alábalo no sea entremetido no sea presentada alábalo ese es el problema entonces el enemigo nos enreda y nos creemos que porque nosotros no hacemos esto malo entonces tenemos que estar mirando al que hace las cosas en esta área que yo las hago bien eso es fariseísmo eso es hipocresía por eso fue que aquel hombre dijo yo no soy como estos hombres yo ayuno yo diezmo yo oro ¿ves? pero no dijo lo que él no hacía dijo nada más lo que él hacía pero no dijo que era un mentiroso que era un hipócrita eso no lo dijo él dijo solamente lo que él hacía esos son los hipócritas esos son la gente que aún dentro de la iglesia tú lo ves que solamente resaltan lo que ellos hacen entonces si ayunan mucho siempre están criticando a los que no ayunan ¿se fueron? si oran mucho siempre están pendientes a los que no oran entonces critica a los que no oran pero como ellos no tienen amor ellos no hablan en contra de los que no tienen amor no, en contra de eso ellos no hablan ellos hablan de los que no hacen lo que ellos hacen y eso hermano es hipocresía y eso es lo que está buscando el diablo enredarte con esa hipocresía porque luego cuando alguien te llama la atención como hoy que Dios te está llamando la atención entonces te enchisman entonces te va para la casa a frustrar te va para tu casa a frustrar amén entonces el diablo como es padre de toda mentira dice eso fue el pastor que se lo dijo entonces esto hay que decirlo hermano porque por eso es que estamos en la condición que estamos porque estamos ignorando los enredos del diablo y el diablo está buscando como enredarnos para que no nos alumbre la gloria del evangelio de nuestro señor jesucristo amén entonces mira como termina esto las almas del tramposo son malas no te creas que él viene con un tres leches no te venga que él viene con una alfombrita para que tú pases no son malas las almas que le enreda son malas las que usa y son malas son malas porque son difíciles a veces de tú descifrar porque son malas porque tú sabes lo que se levante la que duerme a tu lado tú sabes que se levante el que duerme a tu lado que si son malas tú sabes lo que se levante aquel que tú le ayudaste aquel que tú leíste la mano aquel que tú dejaste de ser tuyo para hacerle ahora es el que tiene el cuchillo a tu espalda mire si las almas del tramposo son malas son malas porque las usa sin piedad que arrancarnos la cabeza con tu hermano pero mira lo que dice que dice trama intrigas enredos inicuas para enredar a quienes a los simples con que con palabras mentirosas como único el diablo puede redarnos con las mentiras hermano con las mentiras porque ya no puede meterse dentro de ti empieza con las mentiras mira te está mirando sabrá Dios oí lo que está diciéndote el diablo es lo que está diciendo mira te lo dijo por ti lo está diciendo porque enredándote con mentiras porque tú no eres la única que estás aquí aquí hay un montón de gente pero el diablo te enreda alábalo si puede en esta hora con mentiras y mira te está mirando entonces entonces ven al pastor mirando para allá que está mirando para allá y mira me está mirando a mí que mirándote a ti es el diablo que te está enredando alábalo con mentiras hermano aquí hay gente que si tú le pones un huevo encima de la cabeza se fríe botando humo alábalo pero sin embargo yo no he mencionado nombre aquí que si esto a ti te molesta siempre que te tienen alcohol te van de donde haya un tajito entonces aquí todos tenemos defectos entonces lo que tú tienes que hacer es que si tú te has enredado ya pues yo te estoy diciendo que hay un escondedero si tú te sientes enredado yo te estoy diciendo que hay un arroyo si estás enredado yo te estoy diciendo que hay una sombra hay un refugio se llama Jesús por eso hermano no te dejes enredar tú eres más que vencedor Dios te llamó para pelear tus batallas Dios te va a ayudar Dios va a pelear por ti no te dejes enredar tú no viniste aquí a agradar a la gente tú viniste que agradar a Dios tú no viniste aquí a buscar defectos tú viniste que a buscar un cielo y por causa de estar mirando a los demás puede ser que no suba tiene que quitar la mirada a los demás y pues esto lo son Jesús mira Jesús esta palabra ponla como un frontal en tu vida ponla como un frontal ponla como la norma de tu vida amigo el Señor lo que Dios te ha hablado en esta hora el diablo me quiere enredar tú tienes que estar pendiente por eso es que la Biblia dice que tenemos que velar tenemos que orar porque el diablo quiere enredarnos miren hermanos si yo le digo todos los problemas aquí todos tenemos problemas aquí todos tenemos defectos aquí todos tenemos cosas miren aquí hay gente que tú no te gustaría ni verlos más hay gente que tú dices que este hombre se muriera alábalo si pese que estaba y yo se lo llevara para que no sufra más gloria a Dios hay gente que hay gente que son puentes rotos entró a la iglesia y se hace un puente roto que nadie le puede pasar pero tú sabes el puente roto que tú eres también para otra gente por eso que la Biblia dice cuando tú oigas a tu siervo que hable de ti no te moleste porque tú también hablaste de otro no nos dejemos enredar hermanos aquí nosotros lo que queremos es el cielo lo que venimos aquí a buscar es el cielo amén y nosotros aquí no tenemos el cielo pero aquí nos enseñan cómo llegar al cielo amén entonces todo el mundo aquí está buscando cómo luchar cómo batallar cómo llegar ahí pero no hay otra forma de llegar que no sea con el fundamento esto que hemos hablado esto es para siempre mientras tú estés aquí el diablo va a estar cómo enredarte está buscando cómo enredarte y a veces tú estabas más bien y en un sueño se te mete en un sueño y ahí dicen yo tuve un sueño tan real y fue el diablo que está buscando enredarte y cuando tú vienes a ver a través de un sueño ya tú cambiaste la forma de mirar a un hermano porque soñaste con él y todo es el diablo y el diablo buscando la forma amén cómo enredarte pero hoy ¿qué hace Dios? hoy Dios te está alumbrando los ojos de tu entendimiento hoy Dios te está enseñando el camino por donde tú tienes que caminar hoy Dios te está diciendo claramente no te dejes enredar yo te llamé para salvarte y yo te voy a salvar alábalo yo te llamé para hacerte bien y yo te voy a hacer el bien que yo te he prometido no te dejes enredar yo voy a pelear tus batallas yo estaré contigo como un poderoso gigante y aunque se levanten contra ti amén no podrán contra ti porque yo estoy para pelear tus batallas Dios te está diciendo tranquilo amén tranquila amén si aquel no te habla déjamelo a mí yo me voy a encargar de él amén si aquel no te gusta déjame que yo trabaje con él acuérdate que está en proceso yo lo estoy procesando yo lo estoy cambiando deja que yo lo cambie ay santa ¿cuántos Dios le habló en esta hora? amén ¿cuántos Dios le habló? amén Dios nos habló a todos hermanos no te dejes enredar no nos dejemos enredar mira aquí hay gente que vienen de hora y pico y camino aquí hay gente que aquí todo el mundo estamos batallando luchando tú sabes lo que tú tú sabes lo que tú viajas a una hora y pico para llegar aquí y tú dejas que el diablo aquí te enrede y tú no recibas lo que Dios tiene para ti por estar enredado no mi hermano no te dejes enredar no te dejes enredar tú viniste aquí a buscar a Dios tú viniste aquí a buscar tu salvación tú viniste aquí a servirle al que te salvó amén y usted vino aquí a buscar la bendición de Dios y si acaso te molesta mirar pues cierra tus ojos pero gózate la bendición de Dios ven alcanza lo que tú tienes para ti lo que Dios tiene para ti no te dejes enredar gloria a Dios amén póngase de pie en esta hora gloria a Dios a su nombre dale la mano que está a tu leje ya sabes no te dejes enredar vamos a orar padre te damos gracia te ensalzamos te glorificamos no a nosotros sino que a tu nombre le damos gloria señor tu palabra ha corrido como río tu palabra ha hecho aquello por lo cual tú le enviaste yo te pido que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra que diga el débil fuerte soy en este día y que todos lo podemos sentir que nos fortalece y que esta palabra tú la vas a escribir en nuestros corazones y tú nos vas a ayudar a que vivamos esta palabra en esta hora en el nombre de Jesús todo el que está enredado Dios que esta palabra lo haiga desenredado para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús los enfermos se han sanado los cautivos se han libertado y bautiza con espíritu santo y fuego en el nombre de Jesús de Nazaret amén 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 haga un llamado si hubiera alguien que quiera a Cristo él está aquí en esta hora si alguien de visita quiere reconciliar su vida con Dios véngase vamos por ahí amén gloria al Señor vamos por ahí gloria a Dios si alguien amén que necesite un milagro de Dios que esté enfermo amén vamos por ahí sácame esto de aquí varón por favor amén gloria al Señor sea Dios bendito y adoramos Dios véngase todo el que quiera arreglar su vida con Dios este es el día usted dice no yo quiero poner mi vida al tiempo con Dios amén si hubiera alguien que quiera reconciliar su vida con Dios este es el día amén gloria al Señor alguien más alguien más vamos a orar gloria a Dios vamos a orar véngase gloria a Dios todo el que quiera es oración gloria a Dios gloria a Dios vamos a orar si está enfermo véngase vamos a orar por un milagro gloria a Dios mi alma adora al Cristo maravilloso al que salva santo hombre madre bien Dios gracias Dios gracias 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 gracias